Hola, ¿qué tal? Somos Pablo Polo y... Oscar Repo. Y esto es... Falaciones Públicas. El podcast de siempre, pero como nunca, porque nos hemos montado este pisito en Chueca gracias a quién. Al Talent Hub de Podimo. Estaremos con vosotros, vosotras y vosotres, todos los domingos, con un nuevo capítulo de Falaciones Públicas, hablando de qué temas. Hablando de amor, hablando de sexo, hablando del colectivo LGTBIQ+, y de muchas otras cosas más. En todas las plataformas podéis vernos, escucharnos, donde vosotros queráis. Todos los domingos, en todas las plataformas, márcalo en tu agenda, Falaciones Públicas.